Bien, estamos en vivo, vamos a retomar acá la comunicación, se nos había cortado la señal, mil disculpas a nuestros seguidores, lo que sucede es que primera vez en mi vida que he visto que el celular se recalienta, se ha recalentado por las altas temperaturas, tengo que tomarme esta posición, estoy al costado de un vehículo pesado que nos permite tener una sombra en el lugar y poder, señoras y señores, este lugar transmitir. Estamos en vivo y en directo compartiendo estas imágenes ya de la vía rehabilitada hace 30 minutos, lo que es Casma por la parte sur hacia la ciudad. Estamos conversando con mucha gente, vuelvo a transmitir, ya nos íbamos a retirar a otro punto estratégico para compartir la información con ustedes, pero me he quedado acá porque hemos dialogado con algunos agricultores, y nos han podido manifestar que la situación es crítica en Buenavista, las casas están por caerse, la gran mayoría de la gente que vive en Buenavista, héroes de Cenepa, son viviendas, señoras y señores, de adobe, ¿no? Son de adobe, de esteras y producto de la lluvia, estas viviendas casi se caen. Acá estamos con un amigo que es, no sé si, no creo que, no es casameño, ¿no? Usted trata, ¿de dónde? De Tumbes. He venido con una carga de limón que... ¿Usted es chofer? No, yo ocupo los carros para transportar limón a Santanita, la mayoría. Ah, ya. O sea, compras el producto y lo vendes ahí en el mercado. ¿Qué pasa? Y yo envié el jueves y me dicen que no había este problema. Llegué el sábado, domingo, y llegué recién para transbordar la carga. ¿Te has quedado varado en casa? ¿Cuántos días ya estás acá? Ya estoy desde jueves. ¿Y has logrado vender tus productos o lo has... Una parte, otra parte todavía está acá. ¿Y ya se abrió el pase? ¿Ya se abrió el pase? Solamente están pasando de... ¿De sur a norte? ¿De sur a norte? ¿Pero eso va a ser por un tiempo? ¿No? De ahí van a entrar los... ...los de norte a sur? Ojalá, pero... Como te estábamos compartiendo, pues... Solamente ahora sí se da este problema, ya viene de años. Ya viene de año, el pueblo se inunda, el puente colapsa. Ya es tras dos años. ¿Cuál es la primera que estamos viendo? ¿Qué es la construcción? No es adecuada, no está preparada para el tiempo de invierno. No, yo veo un tiempo de un lugar donde llueve, ¿no? Nosotros sabemos, tú haces un muro, lo haces corto, viene la lluvia, se tiene caída pendiente, rápido escarga y es radiomáticamente. Allá, que el terreno es grera, cuánto más pique esa arena, ¿no? Yo no sé qué clase de ingeniero, no, porque un ingeniero tiene que hacer esa obra, empezar en el terreno, cómo es deslizable. Un pequeño, pequeña lluvia, rápido hace una quebrada. Y eso es lo que pasa en este puente, lo hacen muy corto. Yo, según yo, bueno, calculo lo que se debe hacer, si creo que hay 70 metros a ambos lados del puente, debe hacerse un piso, se mezcla concreto para que la lluvia o el agua no lo jarjoma al puente. Para no tener este problema, pues, ¿no? Aparte de este problema, el problema de la gente, aparte que de disparos, de esa cosa, vuelta a este problema, no puede la gente vender su producto. Estoy hablando con una policía y dice que al lado del puesto, al lado del puesto una pared se había caído ahí nomás, se arrastraron todos, no saben si hubo víctimas o no, pero eso por el problema de la... Por el problema es de la lluvia, que se hace así esa... Correcto, muchas gracias. Ese es el problema. Gracias, gracias a nuestro amigo que está conversando con nosotros. Es un... Que ha dialogado con nuestro equipo de prensa Estamos aquí Les voy a... Que hay una... Problemas en la comunicación No la... Señal... La señal... Removio Vite... 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 más de poder comunitarlos. Hay zonas donde ingresa un operador y hay otro lugar donde no ingresa ese operador y ingresa el otro. Tenemos que estar de acorde a las circunstancias también para brindarle a la población la mejor información. Señoras y señores. No solo están sino que hay gente que está llegando ya de la zona rural de Casma. Ojo, de la zona rural de Casma. Ellos están llegando hasta acá porque manifiestan que manifiestan ellos que necesitan ayuda y están llegando a Casma para reclamar el apoyo para la población en Casma y también autoridad del gobierno regional y del gobierno nacional. ¿No? El gobierno nacional ayuda, apoyo para la gestada o las lluvias torrenciales que hay en el Valle de Buenavista y también señoras y señores la gente que ha tenido las lluvias torrenciales en el Valle de San Rafael. Así que todas esas cuencas que se han activado hay muchos agricultores que están pasando momentos bastante difíciles. Gente que ha sido hoy evacuada hasta la ciudad de Casma que han venido algunos familiares de Casma porque ya ni ganas tienen de regresar allá al Valle de San Rafael y con esa gente que vamos a conversar a través de prensa objetiva en la noticia. Estamos transmitiendo el puente que colapsó el día jueves producto de la demolición que tuvieron que forzadamente hacerla para evitar que el Casma se siga inundando. Seguimos en vivo y en directo a través de prensa objetiva.